Otra empresa es para un proyecto, la remodelación del campamento Benítez. Izquierda Unida ha denunciado hoy falta de transparencia y de participación ciudadana en la creación del gran parque metropolitano que defiende el ayuntamiento para este antiguo a cuartelamiento. Es la noticia con la que abrimos el informativo de hoy, pero hay más que les ofrecemos en titulares. Izquierda Unida denuncia falta de transparencia en la conversión del campamento Benítez en parque. El comité de empresa de Limasa formaliza la convocatoria de huelga para el 20 de diciembre. El alcalde se muestra confiado y cree que la huelga de basuras no llegará a producirse. 120 monitores de secretaría de los institutos de la provincia se quedan en paro. Faisem inaugura una exposición en la sede de turismo andaluz. El Partido Socialista califica de insensibles los presupuestos de Estepona para 2014. Crecen en un 11% las pernoctaciones en Marbella durante el mes de octubre. La Diputación presenta la Gran Senda en Ronda, un recorrido que aspira a convertirse en el camino de Santiago malagueño. Buenas noches. El campamento Benítez vuelve a ser noticia. Izquierda Unida ha denunciado falta de transparencia y de participación ciudadana en el proyecto de conversión de este antiguo acuartelamiento en un gran parque. Cuatro empresas se encargarán de acometer los primeros cuatro pasos necesarios para iniciar la construcción de esta nueva infraestructura. Cuatro empresas distintas se encargan de convertir el antiguo campamento Benítez en un parque metropolitano. Respectivamente crearán la red de saneamiento, se ocuparán del almacenamiento del agua, construirán las infraestructuras de riego e instalarán las conexiones eléctricas. Unos 200.000 euros por cada tarea, labores muy similares que, en opinión de Izquierda Unida, podría haber acometido una misma empresa. Curiosamente, estos cuatro proyectos tienen una cuantía, todos ellos, cercana a los 200.000 euros. Iba excluido. El primero de los que le he citado tiene un importe exacto de 200.000 euros. El proyecto de infraestructura de electricidad, 199.034 euros. El proyecto de almacenamiento de agua no potable, 200.000 euros exactamente. Y el proyecto para la infraestructura, para el riego de los terrenos, 198.480 euros. Todos ellos, como les decía, iba excluido. ¿A dónde queremos ir señalando y subrayando estas cuantías de estos proyectos? Pues, para nuestro entender, no es lógico que no haya existido un solo proyecto de la actuación global que se va a hacer en el Campamento Benítez. Zorrilla cree que la decisión de dividir en pequeños proyectos la adecuación del Campamento Benítez, presupuestada con un total de un millón de euros para 2013, es un error. El Gobierno local del Partido Popular ha dividido el proyecto para evitar el concurso público, en opinión de la formación. Nosotros no estamos diciendo que el contrato o el proyecto que se hubiera elaborado se hubiera fraccionado en cuatro procedimientos de licitación, lo cual hubiera sido una actuación fraudulenta por parte del Departamento de Contratación de la Gerencia. No, no es eso lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que se han hecho artificialmente cuatro proyectos cuando podía haberse hecho un solo proyecto. Y la cuestión no es baladí, la cuestión no es una cuestión sin importancia. Como les decía, la ley de contrato de sector público señala esa cuantía en los contratos de obra en los que puede haber publicidad o puede no haber publicidad. Si hubiéramos ido a un solo proyecto, que hubiera sido lo lógico, porque son actuaciones muy homogéneas, sino que nos hablen que una es la adecuación o la construcción de un aljibe, otra la infraestructura de riego, otra el saneamiento y el abastecimiento. Lo lógico es que todo eso hubiera sido un solo proyecto. ¿Qué hubiera ocurrido? Pues hubiera habido concurrencia, publicidad para las empresas. Y hubiera habido también la posibilidad de un periodo de alegaciones públicas, donde la ciudadanía hubiera podido opinar, presentar alegaciones, nos gusta esto más, nos gusta esto menos, se puede incluir esto, se puede incluir aquello. En definitiva, hubiéramos ganado en transparencia, en información pública y también en concurrencia de las empresas. Izquierda Unida va a solicitar al Gobierno local un proyecto global sobre el acondicionamiento de la antigua cuarta alamento en el próximo pleno. Y le va a pedir que inste al Ministerio de Fomento a que colabore en su financiación. El Comité de Empresa de Limasa ha formalizado hoy la convocatoria de huelga. Será indefinida y comenzará a partir del próximo 20 de noviembre. El Ayuntamiento augura pérdidas muy importantes tanto para el turismo como para el comercio de la capital, como consecuencia de este paro que se celebrará en plena Navidad. La oposición, por su parte, pide que se investigue la gestión de la empresa mixta de limpieza y defiende la municipalización. La convocatoria de huelga de basuras ya es oficial. Los representantes de los trabajadores de la empresa mixta de limpieza Limasa la han formalizado hoy. Será un paro indefinido que comenzará el próximo 20 de diciembre, en vísperas de Navidad. El que haya una amenaza, o no, una huelga, se llegue a la huelga salvaje, como ha publicado Manuel Belmonte, el presidente del Comité de Empresa de Limasa. Una huelga salvaje significa no solamente dejar de trabajar, sino significa también no cumplir los servicios mínimos. Significa también, pues, no solamente no recoger las bolsas de basura, sino también romperlas para que se esparza la basura por el suelo. Significa también, pues, cuando no se puede o cuando…, bueno, que aparezcan, vamos a decir, que aparezcan el día siguiente contenedores quemados. En fin, agudizar no solamente lo que todo trabajador tiene derecho a ejercer su derecho de huelga, que es no trabajar, sino agudizar y hacer el mayor daño posible con el ejercicio de ese derecho. Bueno, los comerciantes están, puedo decir, aterrorizados, no sé. Quizás sea la palabra, puesto que esto significaría, y más en donde más están concentrados geográficamente el comercio, que es la zona de gran afluencia turística, pues, están muy preocupados y, bueno, viendo que si se acumulan varios días, si durante varios días se acumula toda esta basura y se cometen todas estas irregularidades de la ley de huelga, pues, que, bueno, pues, se van a ver totalmente afectados y no van a vender tampoco nada en Navidad. El Comité de Empresa lo justifica como el único arma que les queda para luchar contra el expediente de regulación temporal de empleo planteado por la dirección. Un ERTE que afectará a los más de 1.200 empleados a partir del 1 de enero de 2014. Trabajarán ocho meses al año e irán al paro los cuatro restantes. Para la Edil de Empleo es una fórmula para reorganizar el trabajo y ahorrar costes. Izquierda Unida considera que hay otras fórmulas para ahorrar costes, como es el hecho de no externalizar los arreglos de los vehículos a talleres externos. Es una opinión que comparte la portavoz socialista María Gámez. El taller que más nos cobra sale la hora de trabajo a 52 y pico euros, el más barato a 32 y pico euros y la hora de un mecánico de Limasa, de acuerdo a sus retribuciones que costan en su nómina y en la documentación de Limasa, sale por poco más de 20 euros. Por tanto, sale mucho más barato estas reparaciones hacerlas en la propia empresa Limasa. Es incierto también que los talleres de Limasa estén funcionando a pleno rendimiento. Están funcionando, creemos que no llegan ni al 50% y, como ejemplo, pues tenemos los pintores donde un pintor en el último año ha pintado un solo vehículo y en la actualidad lo han puesto a pintar estanterías. El señor de la Torre debe lograr el acuerdo, debe insistir a que la empresa renuncie a un beneficio y, si no lo consigue, el señor de la Torre debe romper con Limasa, con los socios privados de Limasa. Si la empresa no está dispuesta a prestar un servicio de calidad después de, en los últimos siete años o cinco años, perdón, en los últimos cinco años haber tenido cerca de 500 millones de presupuestos para gestionar la limpieza, más de 51 millones de beneficios. Si una empresa no es capaz de prestar el servicio que merece esta ciudad por lo que está recibiendo, el señor de la Torre debe decirle a esta empresa que si no es capaz de hacerlo, que rompa. Y si no rompe, que rompa el propio ayuntamiento y tiene fácil la salida, la municipalización. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, confía en que la huelga de basuras no llegue a celebrarse finalmente. Cree que habrá un acuerdo previo entre los trabajadores y la dirección de la empresa. Lo ha confesado en una entrevista exclusiva que ha dedicado a Ondaluz Televisión de la mano de José María Abel. El alcalde se muestra optimista ante este asunto que tanto preocupa a los malagueños. Y llega un momento en situación de crisis en que hay ajustes presupuestarios, en que ese ritmo de gasto creciente, que nos ha criticado la oposición, que nos ha dicho que gastamos mucho en limpieza, pero no profundiza en el porqué, se queda en la superficie. Limpieza, recogida de basura, etcétera, y el tratamiento de basura. Hoy se hacen más cosas que las hacían antes, eso también es cierto. Pues nos obliga a plantear en nuestro plan de ajuste presupuestario unas líneas, una línea roja de gasto en materia de limpieza que no debemos repasar. Y eso genera una situación donde es necesario controlar, digamos, ajustar, disminuir gastos o costes en masa, que es lo que se está negociando, en definitiva. Y yo creo que ahí la comprensión por ambas partes debe estar. Y estoy seguro que estará. Yo estoy convencido de que en la huelga de Jerez y la huelga de Madrid, más reciente la de Madrid, debe servir a todos. Yo estoy pensando en los trabajadores, en la empresa, en la responsabilidad de todos, pero ellos, si quieren, a todos, pero también a todos, evidentemente. Para decir, hombre, si al final vamos a llegar a tal resultado, después de unos días posibles de conflicto, vamos a evitarlos, en lo lógico. Especialmente también por la fecha de la ciudad. La ciudad nunca debe ser rehén de este tipo de cuestiones. Y los trabajadores deben darse cuenta que a ellos les interesa y les importa mucho su imagen personal. Viven en la ciudad, no viven fuera de la ciudad. La ciudad tiene sus amigos, sus familiares. Y esto lo digo de una manera constructiva. Yo no estoy queriendo presionar psicológicamente a nadie. Es así. Siempre he aspirado y aspiro a que haya un buen entendimiento, trabajadores y ciudadanos. El Gobierno Municipal del Partido Popular se ha puesto del lado de los monitores que trabajaban en las secretarías de los institutos de la provincia y a los que la Junta no les renueva el contrato desde el pasado 6 de noviembre. Los populares no solo denuncian la situación particular de estos trabajadores, sino la carencia de estos servicios en los centros públicos. Los institutos de la provincia mantienen sus secretarías cerradas. Hay 112 personas en la provincia que aguardan la renovación de su contrato por parte de la Junta de Andalucía. Se han unido a la Plataforma Andaluza de Monitores de Apoyo Administrativo. Son profesionales que desde 2006 han ocupado estas plazas en los centros educativos y que han servido de apoyo a los mismos. Según el viceconsejero, la decisión de la Junta de Andalucía de dejar extinguir nuestros contratos y ponerlos en la calle para hacer contratación directa es por culpa de una denuncia que presentaron las compañeras de Cádiz, puesto que estaban contratadas con una empresa que llevaba meses y meses sin pagarles. Entonces, se vienen obligados a poner una denuncia en inspección de trabajo por cesión ilegal de trabajadores y por fraude de ley en contratos, puesto que hemos sido contratados por fin de obras y servicios durante, ya os digo, hasta siete u ocho años. Y la resolución de la inspección de Cádiz y luego de Córdoba les da la razón a los trabajadores, con lo cual la Junta toma la decisión de dejar extinguir los contratos y hacer contratación directa. ¿Qué ocurre? Que va a hacer contratación directa por un plan de choque que va a tirar de trabajadores del SAE, del Servicio Andaluz de Empleo, con unas condiciones o un perfil que prácticamente nadie cumple, porque pide dos titulaciones muy específicas, que son técnico superior en Administración y Finanzas o técnico superior en Animación Sociocultural. Dos titulaciones muy específicas que muy poca gente tiene, puede tenerla un 1% de los trabajadores del colectivo. El Gobierno municipal del Partido Popular se ha sumado a la causa. Le ha dedicado una moción a la reivindicación de estos profesionales de cara al próximo Pleno. En su propuesta insta al Gobierno autonómico a que convoque estas plazas para no dejar estos servicios desiertos y pide que la experiencia de los monitores despedidos sea reconocida a la hora de generar una nueva convocatoria de empleo. La decisión de la Junta ha ocasionado que solamente en la provincia de Málaga, que es lo que yo traigo aquí en el Pleno de Mañana, pues se prescinda de 112 personas que van al desempleo. Detrás de una persona parada, ya sabemos que tal como está la situación, hay una familia que no va a tener para comer. Y además, pues nos encontramos con una serie de centros escolares que ya nos van a contar con los servicios que estas personas prestaban hasta ahora. Las afectadas en su mayoría son mujeres. Aseguran no pedir nada que no les corresponda. Justifican haber estado trabajando en condiciones precarias durante los últimos siete años y quieren que ahora el Gobierno andaluz reconozca sus esfuerzos. El arte tiene un valor especial para Faisen, la Fundación Andaluza encargada de la integración social de los enfermos mentales. Hoy han inaugurado una exposición en la Sede de Turismo Andaluz. La Sede de Turismo Andaluz en la capital se ha convertido en museo para Faisen. La Fundación Andaluza para la integración social del enfermo mental expone 72 obras creadas en su gran mayoría por los usuarios de los servicios de salud mental. Se trata de una colección que muestra el valor del arte no solo como expresión de la belleza, sino también como medicina. Hoy inauguramos una exposición de fotografía y pintura. En esta exposición han colaborado personas relacionadas con nosotros en Faisen a través de los talleres, familiares y también profesionales de la salud mental y de la propia Faisen. Este acto viene a formar parte de una serie de actos que tenemos este año programados con motivo del vigésimo aniversario de Faisen. Y aquí conmigo están todo un montón de artistas de los que tenemos expuestos los cuadros. Hay muchos más artistas que no están aquí y ellos como artistas tienen muchos más cuadros de los que están aquí expuestos. La verdad que es una pequeña representación porque el espacio tampoco da para muchos más sitios, pero bueno, esta pequeña representación no deja por menos que ser bella y recoger de alguna manera todo el trabajo que estas personas desarrollan día a día en esta disciplina, en este caso que estamos recogiendo de pintura y fotografía. En total hay unas 72 obras que han presentado el 99% son usuarios de salud mental y bueno, os invito a verla porque es un poco ver cómo el arte es algo terapéutico y son unos grandes artistas. Yo creo que merece mucho la pena ver esta exposición. La exposición de fotografías y pinturas realizada por los usuarios de Faisen ha quedado inaugurada hoy por sus creadores. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 13 de diciembre en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y no queremos cerrar la sección de noticias de la capital sin informarles de un suceso. La policía ha detenido a un hombre de 46 años que supuestamente durante 15 se hizo pasar por médico. Le atribuyen los delitos de falsedad documental, intrusismo y delitos contra la salud pública porque nunca contó con la titulación académica correspondiente, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía. El arrestado, que ya está en prisión, contaba con una consulta en un despacho ubicado en la zona oeste de la ciudad. Los presupuestos de Estepona para el año que viene son insensibles. Es lo que opina el Partido Socialista, amparado en lo que considera una clara reducción del gasto social en las cuentas. El Gobierno Municipal del Partido Popular lo desmiente. En cualquier caso, mañana se someterán a debate en pleno. Insolidarios y alejados de la realidad de las familias en Estepona. Así califica el portavoz socialista David Baladez el presupuesto elaborado por el equipo de Gobierno Popular para el año 2014, que irá a pleno este jueves. Es que entendemos que estos presupuestos son extraordinariamente insolidarios. Unas cuentas generales totalmente alejadas de las preocupaciones que, por desgracia, a día de hoy existen en muchísimos hogares y que padecen muchísimas familias de nuestra ciudad. Unos presupuestos que no han contado con ninguna participación, no han sido el fruto de un consenso entre los grupos políticos o el equipo de Gobierno y otros interlocutores sociales, como puedan ser sindicatos, entidades deportivas o asociaciones vecinales. Y, además, unos presupuestos ficticios que, casi con toda seguridad, como consecuencia de inminentes resoluciones judiciales, pueden quedar en agua de borraja y, por tanto, en papel moja. Los socialistas critican que no hay ni rastro del prometido proyecto estrella de los populares, el Gran Boulevard. Inciden en que el documento no incluye ni referencias ni una partida para la creación de un plan de empleo municipal que alivie las cifras de desempleo en el municipio. Este es, por desgracia, un ayuntamiento totalmente insensible, un ayuntamiento que, con muchísima facilidad, olvida sus propios compromisos electorales porque a nadie se le puede escapar, y tan fácil como recurrir a la hemeroteca o a la biblioteca, como García Urbano hace ya unos tres años se erigía en el baluarte de la creación y generación de puestos de trabajo. Pues bien, Estepona es, casi con toda seguridad en el conjunto de la Costa del Sol, el único municipio que no contempla un plan municipal como sí hacen localidades vecinas como Marbella, Mija, Antequera, Ronda o Torremolina. No se hace ni tan siquiera una referencia. Baladez pone en tela de juicio que el gasto en el capítulo de personal baje, tal y como han sostenido desde el consistorio, asegurando que no han contemplado el personal de los servicios externalizados. Sobre las privatizaciones insisten que nos costarán mucho más en 2014. Respecto al montante para inversiones, cifrado desde el Partido Popular en 15 millones de euros para acabar con la remodelación del centro, el teatro, el recinto ferial y poner en marcha los proyectos del Pulmón Verde y el Corredor, el PSOE hace hincapié en una cuanto menos curiosa partida. Según el documento, el Ayuntamiento de Estepona destinará casi siete veces más a instalar un géiser en el mar como elemento turístico que a los fondos de emergencia para familias necesitadas. Según ha explicado David Baladez, hay una partida prevista para este fin que asciende a casi 700.000 euros. Yo quiero dejar muy claro que nosotros como partido no nos oponemos a ningún proyecto de infraestructura. No nos negamos a ello. Lo que decimos que en estos momentos nos resulta absolutamente indecente que el Ayuntamiento de Estepona se gaste 700.000 euros en un chorro de agua en la playa cuando hay centenares de familias de Estepona que no tienen para comer, cuando hay miles de familias que están a punto de perder sus viviendas y que el Ayuntamiento se gaste 700.000 euros en un géiser y al mismo tiempo destine solo 100.000 euros a familias que se encuentran en riesgo de exclusión social. Nos parece indigno, nos parece absolutamente deplorable. Por último, el dirigente socialista pone de relieve que según los informes de técnicos municipales, a Estepona se le complica hacer frente al plan de pago a proveedores. El consistorio pagó casi 67 millones de euros en viejas deudas. Para ello realizó un plan de ajuste que supuso, además del ERE, tener que devolver este crédito más intereses en la próxima década realizando la enajenación de patrimonio municipal. Los socialistas alertan de que las ventas y subastas en este año quedaron desiertas, algo que se puede repetir en 2014, poniendo en serio peligro la situación de las arcas municipales. El Ayuntamiento de Estepona preveía que durante este ejercicio que está a punto de concluir se ingresase más de un millón de euros. La realidad es que, pese a que el Ayuntamiento de Estepona se ha convertido en una agencia inmobiliaria en la que se regalaban prácticamente los carteles que ponían «se vende, se alquil y se traspasa», esos intentos han resultado totalmente infructuosos. El Ayuntamiento, recordaré, y así lo denunciamos, puso a la venta. Aparcamiento en el subsuelo del paseo marítimo. Distintas parcelas municipales en el Parque Central. Todas las viviendas existentes en el complejo escolar Santo Tomás de Aquino. Los locales comerciales de las viviendas que se encuentran de titulidad municipal en las inmediaciones de Juzgado Nº 5, Avenida Puerta del Mar, Cancelada y demás. Pues prácticamente todas esas licitaciones han resultado desiertas. Y cuando sí se ha efectuado la venta, nos encontramos –y esta es una primicia– con que, una vez más, otra Administración pública, en este caso la Junta de Andalucía, se ve obligada a acudir a los tribunales mediante la presentación de un contencioso administrativo, al entender que ese acuerdo, que esa decisión política es clara y manifiestamente ilegal. La falta de partidas y vacantes para los despedidos en el ERE, las escasas cuantías para las áreas de turismo, mujer, educación o vivienda, son otros de los reparos que ponen encima de la mesa la formación, que anuncia que votarán contra del presupuesto y presentarán alegaciones. Proyectos como el Recinto Ferial, el Pulmón Verde, están judicializados después de que Izquierda Unida y la propia Junta de Andalucía los hayan llevado hasta los tribunales al poner en duda su legalidad. En opinión del Partido Socialista, este documento, que debe marcar la ruta del municipio el próximo año, podría quedar en papel mojado. Marbella gana turistas. La ciudad ha registrado un incremento, tanto en el número de visitas como en el de pernoctaciones, han sido un 11% más en octubre con respecto al mismo mes del año pasado. Datos alentadores y, sobre todo, espectaculares, son los que se desprenden del Instituto Nacional de Estadística en materia de turismo para Marbella. El edil de turismo ha dado a conocer las cifras del organismo nacional en lo que respectan al mes de octubre. El alojamiento en hoteles del término municipal asciende a 54.020, con más de 240.600 pernoctaciones. Marbella ha incrementado el número de turistas con relación a octubre del 2012 en un 11%. Un 11% es una cifra muy positiva, es un porcentaje realmente sensible de crecimiento, no estamos hablando de un 1, un 2, un 3, no, no estamos hablando de un 11%, lo cual es una magnífica noticia que no solo habla bien a las claras de cómo está funcionando la temporada turística o el año turístico en Marbella, sino que, además, quizá, y lo más relevante es que rompe una tendencia de años anteriores en los que en el mes de octubre se percibía o se reflejaba un descenso en los niveles de ocupación turística con relación a años anteriores. Este crecimiento del 11% en el número de turistas tiene también un reflejo en el crecimiento en el número de pernoctaciones que alcanza el 9%, es decir, hemos tenido un 9% más de pernoctaciones en octubre del 2013 que en octubre del 2012. Para el Concejal de Turismo estos datos son dignos de estudio y se debe, entre otras cuestiones, a la importante labor de promoción internacional que se está realizando, tanto desde el Ayuntamiento como desde el sector empresarial. El porcentaje de turistas que se ha alojado en hoteles de Marbella durante el mes de octubre, en un 78% ha sido de turistas internacionales, de turistas extranjeros, un 78%, es decir, prácticamente 8 de cada 10 turistas que han recibido los hoteles de la ciudad en el mes de octubre han sido turistas extranjeros. En el ámbito de las pernoctaciones la diferencia es incluso más acusada, porque si hemos tenido un 78% del total de turistas que han sido extranjeros, en el ámbito de las pernoctaciones es un 88% las pernoctaciones que ha tenido la ciudad han correspondido a turistas internacionales. En apartamentos turísticos los datos que se manejan son los correspondientes al mes de septiembre y son también muy esperanzadores y positivos, pues se ha producido un crecimiento del 25% respecto al mismo mes del año anterior. Mientras en Marbella hemos tenido este crecimiento de un 25% en apartamentos turísticos, en España ha habido una caída de un menos 11% y en Andalucía de un menos 3%. Es decir, cobra mayor relevancia todavía el crecimiento que ha tenido Marbella cuando se pone en contraposición con el mercado que nos rodea como destino turístico. Y la verdad es que son datos que ciertamente son espectaculares porque estamos hablando de una diferencia de 36 puntos entre Marbella y el resto del país. Hernández ha resaltado además que en el caso de los apartamentos turísticos se ha producido un 14% de incremento en las pernoctaciones con una estancia media de 7 días. Para el Edil todo esto es fruto de que se están haciendo bien las cosas. Viajamos hasta Ronda. Allí el presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, ha presentado un nuevo recorrido, la Gran Senda. Es una ruta que aspira a convertirse ni más ni menos que en el Camino de Santiago malagueño. Es un ambicioso proyecto tanto que la Diputación no ha dudado en definirlo como la Ruta de Santiago en el Sur, la Gran Ruta de la Provincia de Málaga. Son casi 650 kilómetros por veredas, por senderos de casi todos los pueblos, tanto que la Gran Senda pasa por 70 de los 100 municipios de Málaga. Conecta el resto de pueblos con otros pequeños recorridos. En total 40 etapas, de las que 23 ya están señalizadas y balizadas. Hoy el presidente de la Diputación, que ha acudido a Ronda con varios diputados implicados en el proyecto para darlo a conocer, ha dicho que se ha elegido esta ciudad para su puesta de largo porque los valores por los que se conoce a Ronda son los que definen esta Gran Senda. ¿Por qué hemos querido presentarlo aquí en Ronda? Porque yo creo que Ronda recoge la esencia de lo que es el proyecto de la Gran Senda. El alto valor paisajístico, natural y cultural que tiene esta ciudad y su entorno hace que precisamente sean esas tres condiciones las que queramos poner en valor con la Gran Senda y de ahí que hayamos elegido la magnífica ciudad de Ronda para poner de largo este proyecto que en las próximas fechas se irá presentando de forma escalonada por las distintas comarcas. La inversión necesaria para hacer realidad esta Gran Senda supera el millón de euros. Más de 800.000 los paga Europa. Asegura la Diputación que el proyecto impactará directamente sobre 1.500 establecimientos de zonas del interior de Málaga y generará más de 6.000 empleos vinculados al turismo y a las actividades de naturaleza. Lo que pretende es convertirse en una experiencia turística, deportiva y medioambiental que viaje a través de toda la historia de la provincia de Málaga, por eso de ahí el nombre de Ruta de las Tres Culturas, porque es un recorrido por toda la provincia que recorre el legado de las tradiciones árabes, judías y cristianas cuando han pasado por la provincia de Málaga. Sin duda este proyecto va a dinamizar las economías locales, va a generar empleo, yo creo que va a tener un impacto muy importante en los más de 1.500 establecimientos de alojamiento del interior, podemos llamarla como nuestra ruta de Santiago. Creo que es un proyecto completo, ambicioso, real, como ya estáis viendo, está prácticamente operativo y creemos que puede generar directamente unos 6.500 puestos de trabajo por la dinamización que va a suponer en las economías locales de esos municipios. Desde el Ayuntamiento de Ronda, al tener esta ciudad dos etapas en esta gran senda, una hacia la localidad del Burgo y la otra hacia Benaujan, defienden que el proyecto va a impulsar también el turismo en la comarca. Habitualmente siempre piensan en proyectos interesantes para nuestra comarca, pero yo creo que en este nos hemos superado. Vamos a poner en marcha y creo que ahora va a explicar el presidente tranquilamente lo que es esta actividad, lo que es este proyecto y gracias por asistir y gracias por pensar siempre en el interior de Málaga porque nos está haciendo y está haciendo apostar por proyectos ilusionantes, por proyectos nuevos y creo que entre todos podemos decir que vamos avanzando. El proyecto está todavía en marcha, ya están disponibles caminos en el llamado Arco Norte, entre Energia y Ronda y también en la zona del corredor del Guadalhorce, pero faltaría la llamada Zona Sur, hacia la costa. Andando este recorrido se completaría en un mes como mínimo. La beliza del punto cero se sitúa simbólicamente a las puertas de la Diputación. El trayecto se puede hacer íntegramente en bicicleta. Y ahora sí, le ponemos punto final al informativo de hoy. Les recuerdo que tienen toda la información disponible en nuestra página web www.ondaluzmalaga.tv. Como siempre, les invito a que continúen viendo nuestra programación. Recuerden que somos la única televisión de la capital que les ofrece cobertura en la serranía de Ronda y en la Costa del Sol. Y por supuesto, no falten a nuestra cita con la actualidad.